Uy, dime cómo tú estás, ¿estás bien? Ay, las gallinas, uy, Choco, Choco, tú estás bebiendo Choco, Choco, ya estamos en el mes del amor y de la amistad, y como tú eres mi primo lindo, mira lo que yo te traje. Ay, Choco, ay, Choco, yo le dije pantalón quiero, pantalón quiero, ay, Choco, para que tú vayas a las galleras, el privando es lindo, ay, el día 13, ay, Choco, cuando que tú vas para las galleras, yo quiero ir para las galleras, Choco, ay, Choco, pantalón quiero, oye, los gallos están con nosotros, Uy, Grítalo, cuando...